¡Suscríbete al canal! Mira, yo te aproveito para explicarte esto de Fallout 4 porque piensa, si te lo explico a tu, así también lo entenderá la gente que no tiene idea de lo que es esto de Fallout 4 porque es un juego que, aunque es GOTY, o sea, Game of the Year, no es apto a todos, se parece un poco a Bloodborne en este sentido, porque no es un juego fácil ¿Estás diciendo que es para gente inteligente como tú? No, no, gente inteligente no, gente paciente o gente que los juegos así difíciles los ponen a lo que son dos, porque realmente es un juego que es una mica complicado Mira, veus esta casa de aquí? Sí. Aquí vivía yo fa 200 años, no em portes a un manicomi. Que bonito. O sea, el protagonista, que ahora... Ahora lo entiendo, si vivías tú fa 200 años, ahora lo entiendo. Este soy yo, atavado de la manera que he encontrado... O podría ser yo cuando entro a ordenar. Sí, podría ser tú que fos una cámara de gas. No, una máscara de gas. La cámara de gas es también... Bueno, la idea es que yo soy un superviviente del año 2077, de la tercera guerra mundial, digamos. Ya no iré en el 2077. Bueno, pero ahí sí que iba a ser. Y iba a haber una guerra nuclear, la tercera guerra mundial, y me voy a ir a un refugio nuclear que es donde iré ahora. Y esta era mi casa, y esto es como me ha aparecido después de dos años y pico de años. Básicamente, porque me van criogenizar, me van... Como Walt Disney. Sí, como Walt Disney. Me van congelar. La idea es que me van evacuar a través de esta pujada de aquí, y yo voy a entrar en un refugio nuclear con la mi mujer y mi hijo. La mi mujer, al final de unos cuantos años, y no se sabe exactamente cuantos, nos van descongelar, y en frente de mis ojos, la van matar, la van pelar, y la idea es que em van tornar a congelar, y ahora al descongelarme, he acabat apareixent l'any 2000, gairebé 300, dos años después de que me congeléssim, pero no tengo ni la más remota idea de lo que ha pasado con el mi hijo, y la idea es irlo a buscar, y bueno, tengo misiones y tal. Pero si sí que el van matar. A la mi mujer sí, pero al mi hijo el van segrestar. Aleshores yo he hecho un amigo que se llama el Bondiga, en anglés Meatball, y ahora lo que haremos... No hay más no, supongo. Pues es que ya se llama así, Meatball en anglés, el Bondiga en castellano. Y ahora lo que haremos es volver a entrar al refugio que se entra en esta abertura, pero con el mi amigo, porque las cosas cambian, si lo hacía con el mi amigo. Ahora déjame abrir la abertura, no sé dónde es, la abertura del refugio es así de triste, déjame la buscar. Bueno, es como algún dissabte a la noche cuando vuelve, que tampoco trae la puerta de casa. Sí, sí, pero es que realmente no tengo ni la menor idea. No sé si es por aquí, puede ser. Mira, aquí tienes un secretario. Un secretario que me está marcando. Ah, sí, debe ser eso, ¿no? Una llave fija... tampoco, ¿no? Una carpeta tampoco. Es que yo soy una mica diógenes y lo agafo todo. ¿Vale? Rápidamente, ahora, goset, vine, vine, yo el necesito para este goset. Ya verás por qué. Ahora yo me foto aquí y esto comenzará a bajar y tranquila. Dices, el goset no le ha dado tiempo, sí. El mundo virtual da tiempo de todo. Porque ahora el goset aparecerá abajo como si hagués bajado con mi. Es una de las gracias de los juegos, que dices, son sal de guío pero te los crees y punto. Muy bien. Tú a la escuela eso no lo hagas, ¿no? Un sal de guío está mal visto. ¿Això es así y punto, niños? No, ¿no? No. No. S'ha d'explicar siempre el porqué, porque los niños... Si no lo aprenden. ¿Y por qué el goset si no se ha puesto en esta plataforma? ¿Por qué está aquí abajo? Porque es inteligent. Porque ya sabía dónde iba y ahí se ha adelantado, ¿eh? Ya se ha adelantado. O tiene un clon aquí abajo. Bueno, la idea es que yo... Los niños te dirían que tenía carne y ha seguido la olor. Sí, ha seguido la olor y se ha avanzado, ¿eh? Pero bueno, es igual. La cuestión es que... Aquest era el meu refugio, que ha estado en mi hogar durante 200 años, tot i que yo no me n'he adonado. El teu hogar durante 200 años. Sí, sí. O barres... Bueno, es igual. La cuestión es que yo vivía aquí. Encara que viure... Diguem que yo dormía. No tienes prou net para vivir aquí, Drago. Dormía aquí. Bueno, porque aquí vivía mucha gente y van morir todos menos yo. Mira. La cuestión es que yo voy a salir de aquella puerta y aquí hay una pistola, ¿eh? Yo no voy a agafar esta, pero ahora me interesa agafarla. Está súper bien que la hayas agafado. Una pistola que no me interesan. Y aquí ya había una otra. A mí sí que me interesa dir eso. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué son vales? Tabaco. Ah, pues sí. Me interesa lo de las vales. O sea, yo voy a ir muy despistado. La cuestión es que, mire, aquí hay una de las mejores armas del juego. Y veis que dice desbloquear maestro. Claro, yo voy a intentar, pero me dice esta cerradura es demasiado difícil. Has de... Yo soy... ¿Qué apretes? ¿Que lo hago el gos? Espera, espera. Yo soy nivel 5 y necesito ser nivel 18. Y ya llevo unas cuantas horas de vicio y tú sabes. Y tú sabes las horas de vicio que llevo. Yo sé que he estado muchas horas sin que me molestes. Si, estaba muy ocupado. Y soy solo nivel 5 o 6. La cuestión es que hasta nivel 18... Eres un lúser. Sí, pero es igual. La cuestión es que hasta nivel 18 y poder desbloquear esta arma, yo necesitaría bastantes mejores horas de juego. Pero aquí tenemos el mi amigo y yo le digo, ¡Eh! Tú. Hablar. Vamos a hablar. Tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. ¿Sabes? Buscar. 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 Y le digo, buscate, buscate. O sea, tú tengas en cuenta... Tú tengas en cuenta que... Pero brillo necesito ser un maestro armero... Aquest gos... Espera. Calla. Calla y escólta. Porque estás radiado. Es un gos nuclear. Y haré una cosa que es totalmente nuclear y inexplicable. Yo necesito ser un maestro armero y tener idea de... Es un cadáver. Unes horquillas... Sí, es un cadáver. Se han muerto. Escolta. Estás atento ya. Y... Fins al nivel 18 no puedo ser. Es que yo puedo hacer dos cosas a la vegada. Tú no. Bueno, pero escólta. Necesites tener nivel 18 y desbloquejar una habilidad especial y una horquilla especial. Mira el gos. Pues ahora el gos. Ahora yo le digo, busca objetos. Busca objetos. ¡Guau! Y te acabo de llaguar. Espera, espera. Le falta el di tu puta madre. Y busque. Se me deja pa' aquí. Y atención, ¿qué ha trovat? Le falta el di tu puta madre. ¡Oh! ¿Qué ha trovat? ¿Qué ha trovat? La pistola. ¡Oh! ¡Oh! Y tengo, tengo una de las mejores armas. Tengo una de las mejores armas. Tengo una de las mejores armas. Tengo un gos. Tengo un gos. Y si foses tú un gos. Sí, pues yo ya soy un gos. Tengo un gos. Tengo una de las armas que es un gos. Tengo una de las mujeres. Pero es igual. Tengo un gos. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una. Tengo una cheta de padre eh. Pero mira que diu. Eh. Munición criogenica. No en tinc. No en tinc. Hostia. Eh ti. No en tens. No entiendes, vamos a ver, vamos a ver qué tienes, comercial, comercial, mira, mira qué tiene, mira qué tiene, mira qué ha pillado, mira qué tiene la albóndiga. ¿Qué era qué has de hacer? ¿Dóna la carne para que te damos eso? ¡Qué va! Y me acompaña todo alrededor y ni tan solo no lo he de mantener, de tanto en tanto le he de dar algún estimulante, o sea, le voy a dar alguna punta y tal. Mira, mira qué moneda tú, mira, mira qué moneda, tengo aquí una bestia chetada, con 200 válvulas. No disparas los ojos que te aporta. No, no, no. Y con eso, escucha, puedo ir a todo alrededor. Puedo ir a todo alrededor. Y eso gracias a ti. Era un patern. Gracias a qué? ¿Quieres hacer una pausa? Gracias a qué? A que tienes un gos que te hace caso. Un chucho. Ahora mismo... Yo en tengo dos. Estoy para hacer una pausa de llamar a César Millán y decirle, mira lo que he aprendido mi chucho, gracias a tus consejos, que es capaz de reventar cajas... Dígame en inglés, que te entendrán mejor. No, no, dígale no, porque el César Millán es hispá y lo podríamos decir. Mi perro es capaz de reventar cajas gracias al truquito ese de ponerle los dedos en el lomo, así rápido, ¡zas! Y ha aprendido, ha aprendido, en un ambiente post-apocalíptico, coger... Mira, mira, está aburrido y todo. Ahora lo probaré yo, eso de que, Juan, tú, como hay que facer alguna cosa, también te clavaré los ungles al yo. A ver, a ver qué cara fa, ¿verdad? Yo lo creé, eso... ¡Ah! ¡Mira! Me acabe de cabre. Joder. Núria, me acabe de cabre. ¡Ah, mira! ¡Mira lo que me has hecho fe! Me acabe de cabre. Yo no lo he hecho, eh. Me acabe de cabre, al piso del... Van, serio, en el medio de la ungla del... del diet gros... ¡Que no traremos lo vi, Joker no morir! ¡Ay, van, serio! ¡Vo! ¡Ah! ¡Que me has hecho mal! No, no, este video ha quedado en punto de mal porque ya me han enseñado a la gente como tener una arma de eso de aprovechar el bug, porque eso es un glitch Eso es un glitch con toda regla, porque los desarrolladores del juego te foten Y continúa poniendo caja de cryolator, desbloquear el maestro Y el gos, sin saber cómo, ya pone la repetición cámara lenta, la ha tret, sin subir la caixa Que es nomás increíble, y el software te dice Y tranquilo que yo te guardo la munición Hasta que no me hagas un mal uso Yo estoy encantado Y fíxate, ¿dónde es? Y ahí va mirar, ahí va tranquil Es una pasada Total, al final, moralina Es el perro, es el mejor amigo De otro perro Que soy yo, y que digo, yo no quería llegar hasta el nivel 18 Bueno, dejad la gente Yo digo yo que Dios los cría y ellos se juntan Pues yo me he juntado a más, mira cómo Quina manera más bonica Está mirando en cara de, ¿qué fas, tonto? Vine, vine, vine Me aburres Au, dis adeu, Núria Dis adeu a la gente Adiós Qua, quau, quau Quau, quau